Chavales soy Spanifo y aquí estamos en el titan show en el cuarto gameplay vamos a por el cuarto titan que nos falta que está aquí arribita y bueno chavales antes de empezar pues he estado bastantes semanas o por lo menos todo por ahí que no podía subir nada no entonces pues tengo que decir que siento muchísimo no haber podido subir nada porque me está viniendo buenos momentos y malos momentos es una cosa 5050 no entonces pues también necesito también estar con mi gente mi familia mis amigos etc no entonces intento compaginar un poco de todo entonces pues simple dicho que cuando puedo pues subo gameplay y cuando no pues no no entonces pues nada dicho esto aclarado pues en la sugerencia del gameplay pues tendréis las demás las demás titanes derrotados no entonces este es el cuarto y en sugerencia pues tendréis los demás anteriores no que son los tres que están ahí esto no que están aquí a la izquierda derecha y el abajito bueno chavales pues sin demorarnos un poquito más pues nada vamos a darle al cuarto titán vamos allá allá tú vente para acá hace tiempo que no juego entonces pues estoy un poquito a cojones a todo esto que cojones tío siempre dos pedazos de mano vale de momento no hace nada vamos a dispararle porque esta gente si no se mueven es porque hay que dispararle hostia puta que cojones esto vale mire cojones no buscarle un punto débil que cual será vale que ya lo he visto es esto es eso lo que se está tapando en la mano el peso parece ser que eso es lo que le puede hacer mucho daño chavales entonces vamos a intentar que a ver cuándo cojones eso ah amigo vale que si te metes en una zona otra la mano pues te perseguirá de la mano izquierda a la mano derecha vale 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 pero es que no se quitan tío de la mano esa que está intentando mierda joder me choca con la otra mano eso es 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 eso vale chavales parece ser el de que he encontrado el sitio perfecto para que no me dé el puto titán entonces parece ser el de que aquí pues como que no me da entonces voy a intentar aprovechar el botón bueno parece ser que no voy a aprovechar nada que está como mano izquierda a mano derecha venga vamos ahí no tío joder vamos coño pero como cojones ha sido eso la he visto chavales pero es que no me lo creo ni yo como cojones he dado donde está mi flecha madre mía tío pero como le he dado de lleno jaja que bueno bueno chavales pues aquí se ha terminado el cuarto titán derrotado parece ser de que hemos completado los cuatro titanes estos que están aquí y bueno en el siguiente gameplay pues vamos a intentar cuál será nuestro siguiente objetivo nuestro siguiente titán para derrotarlo y bueno chavales espero que os haya gustado ya sabéis darle a like suscribiros comentar favoritos y estaré ahora un poquito más activo en el canal vale chavales no preocuparos jaja hasta la próxima adiós adiós adiós